La procesión del señor de los temblores, patrón jurado de Cusco, se desarrollará con total normalidad el próximo lunes santo. El recorrido de la sagrada imagen que fue restringido desde el 2020 a causa del COVID-19 volverá a lo habitual, según informó Monseñor Israel Condor Huamán. Mencionó que autoridades y el arzobispado de Cusco están trabajando en un plan de seguridad para la bendición a las más de 300 mil personas que llegarán a la plaza de armas. El mobiliario escolar de tres aulas de la institución educativa 40.194 de Secoche, en Cámana, quedaron totalmente destrozadas a consecuencia de los huaicos que cayeron en la zona. Las autoridades del colegio y padres de familia solicitaron al gobierno regional la reposición del mobiliario para empezar las clases el 13 de marzo. La ciudad de Culcán, capital de la provincia y mismo nombre en la regional Libertad, está de fiesta pues con la elección de Miss Culcán 2023. Hablamos de la señorita Daila Rodríguez, del centro poblado de Chuburpampa, se dio inicio a las actividades oficiales por el carnaval Vulcán 2023. El centro de operaciones de emergencia regional CODER-Ancash ha advertido la presencia de lluvias intensas en por lo menos 17 provincias de la región Ancash durante el día de hoy. Asimismo, también ha lanzado la alerta por la posible activación de quebradas por causa de precipitaciones intensas en seis provincias, todas en la zona sierra de la región Ancash. Asimismo, han recordado que las familias que están ubicadas cerca de las riberas de los ríos deben tener un plan de evacuación ante estos casos. El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, se reunió con los representantes de Provías Nacional para dialogar acerca de la situación de la carretera Federico Basadre, misma que se encuentra con tránsito restringido tras derrumbes presentados en el distrito de Boquerón. Durante el diálogo se acordó resolver el contrato de la empresa Pumahuasi, encargada de restablecer el tránsito en la zona afectada, si es que esta no cumplía con sus deberes dentro del lapso establecido.